Marcos, conseguimos parte de los datos de transmisión, pero necesitamos buscar otra torre. Bien hecho, pero recuerden, si hay un laboratorio en el Monte Cadar, logró estar opulto mucho tiempo, y seguro hay una buena razón para eso. Entendido, estamos en contacto. Muy bien, ¿te sientes con suerte? Claro, estamos en contacto. Uy, carajo, otro de esos aviones. Bien raros. ¿Qué les hemos hecho nosotros? Por acá se nos vamos a salir. Estoy casi seguro. Así que vamos. ¿Por qué no? No. Ah, es de esos mismos. Muy bien, el resto de los escombros debe estar por aquí. Me voy a dar accidente de cóndor, dice, busca suministros. Cañón triple. Me lo llevo. Me lo llevo. ¿Por qué nos atacó? No está corrupto. Seguro perdió la conexión con el mando. No nos ve como de la CGO. Los escombros están más abajo. Qué pedo. Qué pedo. Mira más gubis. ¡Ey, al menos no son rechazados! ¿En esos? ¡Cuidado también los rastreadores! ¡Oye! ¡No me... ¡Descarga! Vale, bien. Por ahora todo tranquilo. No. Vale. ¿Van más? Vale, tomando eso como que no hay más. Blanquilados debe haber algo. ¡Ah, mierda! No, me está... ¡Eso rival se defenderá sola! ¡No. ¡No! ¡No. ¡No! 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 Estúpidos, divis... ¡Fuera Divi! ¡Muy bien! Creo que son todos Joder macho Unos putos locos Unos asquerosos estos ¡No! ¡No eran todos! ¡No eran todos! ¡Ay carajo! ¡Habría estado bien si Marcos nos hubiera avisado! ¡Ya sabes cómo es! ¡Dispara los motores! ¡No eran todos! ¡No eran dos! ¡No eran todos! ¡No eran todos! ¿En serio? Viejo, muévete Viejo, esto te va a doler ¡Sale granada de fragmentación! ¿Es en serio? Vale ¡Va a caer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Joder Ah, o sea que por eso no teníamos que ir para allá, bien Ya caigo Dímelo a mí Ahora registremos a este maldito accidente ¿Dónde? Estúpido halcón Nos dijeron algunos problemas, pero nada Que no vamos a solucionar Creo que para allá no se puede El halcón cae ahí A ver Jack Ah, las de congelación Perfecto Ah, mejora definitiva de manatón Dice, el daño del cuerpo por se triplica bajo el efecto de estimulante Lola Esto se ve complejo ¿Tienes idea de qué es? Sí, es un tipo de amplificador de señal Oye, le sirve a Jack Tiene un transistor de unión bipolar Ojalá todos lo tuvieran Claro, te crees muy graciosa Pero esto potenciará el estimulante de Jack Nos hará fuertes Muy fuertes Bueno Si tú lo dices, Del Claro, no pienso probarlo Al menos no Al menos que tengan la necesidad de hacerlo Vámonos Ah, les dije que íbamos a salir por ahí Ya lo sabía, chicos ¿Sabes en qué no dejo de pensar? En el día en que llegamos a tu aldea Pensé que mamá los mataría a los dos Fue usted la primera persona Que nos aceptó Es algo que siempre agradeceré Yo anhelaba ver caras nuevas Es increíble que todo nos trajera aquí Y esto no es algo que haría con ninguna otra persona Ah, eso ya lo sé, niña Estoy lista ¡Hey! ¡Viva! ¡Por allá! ¡Puedo ver otro sitio de perforación! Bien, echemos un vistazo Vale Mi tío luchó en la tormenta agüeta Me dijo que estas perforadoras Los lanzaban bajo tierra como misiles Según él, algunos lanzamientos se perdieron Como sea Dice Dice ¿Qué? ¿A poco los locos podían hablar español? Esto es raro Muy raro Ah, y bueno Que siento que esto no me va a gustar Bien, una pieza más de la tecnología de enfriamiento Y Jack estará listo Oye, quizá a algunos nos gusta Jack Así, tal y como es Oye, no dificultes el crecimiento personal de Jack El problema no es que ya crezca El problema es que aquí van a salir un montón de locos Y esto se va a poner muy complicado Un ascensor de trituración Un ascensor de trituración Y un ascensor de trituración ¿De qué? ¡Mierda! ¡Un enjambre! ¡Vaya! ¡Qué puntuales! ¡Que no se acerquen! Uy, eso dolió ¡Eliminado! ¡Tengo otro más! ¡Maldición! ¡Por la escalera! ¡Las tengo! ¡Tenemos un polisol! ¡La escalera! ¡Descarga! ¡Kite! ¡Por ahí sube uno! Lo siento primo Pero esta nave solo es para uno O dos Si contamos a dele ¡Y ahora, Pounceers! ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Maldición! ¡Has guardado! ¡Maldición! ¡El mal nacido! ¡Quédate abajo! Muy bien, despejado. Ya era hora. Veamos qué hay en este ascensor de trituración. ¿Me llevaré eso? ¡Ah, festejar! Más tecnología de enfriamiento. Oye, Jack, tus destellos ahora son mucho más fríos. ¡Lo sé! ¡También me alegran! Tomemos todo lo que necesitemos antes de volver al esquife. Encontré armas por aquí. La tengo. Vamos. Jack, envía una descarga. Del, ¿y si lo que encontramos es algo horrible? ¿Sabes que es probable que no sea algo bueno? Sí, pero... ¿y si es algo terriblemente malo? A ver, ¿qué es eso? ¿La verdad? Que Niles Samson es mi abuelo. Yo pensaba en algo terriblemente malo. Y lo superaste. Por ahí. Parece que vamos a tener que llegar a esa torre a pie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que es la estación a la que Lina huyó? ¡Eso espero! ¡Revisemos! Alguien estuvo aquí hace poco. De seguro fue Lina. Por asteros. ¡Ja! Ven con papá. Gracias. Una descarga. Uy, se murió. Ya valió madre. Murió congelada. Ay, no. Quizá aún hay esperanza para Norsco. Busquemos. Encontré el código. Ahora podemos salvar a Norsco. Está en una vaina, Kay. No sabemos cuánto tiempo haya estado ahí. Lo sé. Pero tenemos que intentarlo. Vamos. Hay que entrar ahí. Bien. Por el otro lado. Vamos. Busquemos esa vaina. Una mejora. Perfecto. Muchas mejoras. Ajá. ¡Mierda! Lo siento, Norsco. Llegamos a él. Echemos en nuestra. Y veamos si encontramos algo útil. Uy, se ha murió el pobre Norsco. Lástima. Jack, la caja fuerte. Vale. ¿Mejoras? Mejora con el rastreo. Mejora definitiva. Rastreador. Los robots. Descarga, persigan un objetivo. Echemos en el doble de daño. Vale. Encontré algo. Parece una pieza de rastreador modificada. Sí. Por lo menos sacamos algo bueno. Por eso Jack podrá dirigir la planta de descarga. ¿Ah? Qué bien. Muy bien. Ayúdame a abrirlo. Vámonos. Kate. Hicimos lo que pudimos. Lo sabes bien, ¿no? Sí. Ojalá hubiéramos podido hacer más. Oye. Piensa en las demás aldeas de forasteros a las que fuimos en los últimos meses. Todas las personas te salvaste. Salvamos. No. Fuiste tú. Ellos no me habrían escuchado. Los convenciste de unirse a la CGO. Gracias, Del. Espera, espera, espera. Apareció un raro. ¿Un sello de Gears? Eso es raro. Será algún... Interesante. Un sello de Gears. ¿Suerán, espera? No. Pensé que era algo importante. No pasó nada. ¿Algo aquí? ¿Nada que reportar? Nada que reportar. Vámonos. Avancemos. Vale. Este fue donde nos metimos. Ahora nos toca ir hacia adentro. No podemos irnos para allá. A pie. Ok. Vale. Qué pendejada. Entra un espacio. ¿Fue el coma? ¿La culpa? Fue cosa de Gears. Nos hizo parecer los malos y lo asentió a Capitán. Lo que... En fin. Nunca imaginé que Gears fuera tan... CGO. Recuerda que él es hijo de Annie Strauss. E hijo de Marcus Fenix. Sí, no sé por qué eso sería un problema para alguien. Hmm. Joder. Por allá. La otra torre de comunicación. Sí. Y una llamarada en el medio. Pasaremos por ahí si es necesario. Hmm. Vámonos. Marcus. Vimos otra torre de comunicación en la ladera de una montaña. Nos dirigimos hacia allá. Seguro que no hay muchas torres allí arriba. ¿Cómo está el clima? ¿Alguna llamarada? ¿Qué te parece? Entendido. Vayan con cuidado. Control fuera. Rayos. ¡Cuidado! Rayos, compañero. ¡Vamos por aquí! ¡Con cuidado! ¡Hielo! ¡Aquí estamos muy expuestos! ¡Sigamos avanzando! ¡Buscamos resguardo! ¡Atrás! ¡Me doy cuenta de por qué nadie sobrevive aquí! ¡Carajo! Sí. Y si no seguimos avanzando, moriremos aquí. ¡Bel! ¡Vamos! ¡Una cueva adelante! ¡Ay, mierda! ¡Está ocupada! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a despejarla! ¡No! 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 lo vemos esta leyenda por la ¡Puespe! ¡Puespe! ¡Jack, una descarga! ¡Puespe! ¡Puespe! ¡Acazar! ¡Puespe! 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 Descarnación. Desparo. Sufrimiento. Desparo. Quédate abajo. ¿Verdad? Jack se está recargando. Jack, destellos. Vale. ¡A la cueva, rápido! Eso salió bien. Ahora, tengo que meterse. ¿Lo recogí? Ah, bueno. Vale. Jack, envía una descarga. Son historia. Hay muchas más de estas cosas aquí arriba de las que esperaba. Llegados aquí, pueden estar en cualquier parte. Tal vez tengas razón. Vamos a la torre. Bien, echemos un vistazo para encontrar una salida. Ganache. Volstock, que es la que llevo. Pues vamos bien, en teoría. Del momento. No vamos tan mal. Creo que hasta aquí va bien la historia, chicos. Pero hasta aquí vamos directamente a la historia. Nos desviamos un poquito. Vamos, ya debemos estar cerca. Kate. ¿Y si esta torre es un atrapado? Vine aquí por respuestas. No me iré hasta obtenerlas. Andando. Las unidades térmicas tienen un límite. ¡El gran de todos! ¡Del! ¡Tenemos un carguero! ¡Ah, Dios! ¿Ves la tormenta? ¡No es el carguero lo que me preocupa! ¡Un momento! ¡Me encanta esta tormenta! ¡Terreno alta a la izquierda por los flancos! ¡Tenemos! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, carajo! ¡Ayúdame de él! ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Él! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me canse de ustedes! ok, no sirve. ¡Eso es! ¡Ahora continuamos! El rayo se mueve mucho. ¡Joder! ¿Me llevo esto? Vamos. La última torre... Tuvimos un insultazo. Vaya, señorita. ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Aún no lo logramos! Vaya, pensé que el granizo era malo. ¿En serio? Venga, llegamos. ¡Ahí está la puerta! Al menos estas torretas están congeladas. ¡Vel! ¡Ayúdame a abrir esta maldita cosa! ¡Ay, Dios! Ok, aquí empieza el problema. Ok, no la estoy moviendo. Si tenemos derecho entre nosotros o ellos, es que no lo sabrían. Entiendo esto. Entiendo esto. Entonces, ¿sabes qué hacer? ¿Verdad? Oye, 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 oye. ¿Soy yo? Sí. Sí, sí. Yo... Solo quiero encontrar ese maldito laboratorio. Bien. Solo tenemos que encargarnos de la consola de comandos como en la otra torre. Vale, bien. Vaya, la consola no funciona. Aquí hay electricidad. Podría ser un fusible fundido o algo así. Necesito acceso a un panel de circuitos. Vale. Bueno, ahí está nuevamente la consola, ahí dice. Me llevo las incendiarías. Quiero probarlas. ¿Dónde? Ah, Jack. Ahí. Ve, Jack. Con cuidado. Me pareció que había sonado como que alguien estaba abriendo la puerta. Ven, Jack. Es tu turno de nuevo, Jack. Unas ubicaciones escondidas. Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Error. Protocolo de seguridad no funcional. Ah. El sistema de seguridad no funciona. Veamos los datos de transmisión antes de que nos bloqueen. Busco unas señales. Encontraré una transmisión que coincida con las señales que encontramos. Ahí. Recibo otra señal coincidente. Tiene que ser el laboratorio. Ya podemos ir a buscarlo. Necesitamos un rastreo formal. Pero sí. ¿Quieres decirle a Marcos o lo hago yo? Volvamos al esquife. Podemos decirle de camino. Vale. Y salimos por una puerta alterna. Como siempre. Vale. Jack, tráelo. Me parece bien. Torretas de nuevo. Es raro que las torres de comunicación tengan tanta seguridad. No, si pertenecen a la CGO. Bueno, tú lo dices. Podríamos salir por aquí. Es incompleta, dice. Ok, ¿a dónde salimos? Quién sabe. Pero seguramente es otra zona. Bueno, ambas torres listas. Busquemos el laboratorio secreto. No sé quién querría trabajar aquí, ni mucho menos vivir aquí. Alguien que huía. Que no quería que lo encontraran. Alguien demente. Como Nile Samson. Eso creo, sí. Tengo una pregunta. Sobre Fuzz. ¿Siempre ha sido así? Siempre. Debe ser el más rudo, también el más rápido. Debe ser el más fuerte. Y el más inteligente, ¿no? En ese aspecto. Y solo en ese aspecto. Va a ser realista sobre sí mismo. Dol. Jack, envía una. Bajaremos deslizándolos. O sea, que es un plopeto pendejo. O sea, que es un plopeto pendejo. En general, es un completo pendejo. Oh, eso no lo dio a entender. No dejo de pensar en Niles. En los experimentos. ¿Sabes qué lo haría una persona común si se enterara de lo poco que sabemos? Por eso los primeros ministros lo ocultan. Incluso Anya. Y ella es literalmente la persona más honesta que he conocido. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le decimos? Ok, así acá no. No, a nadie. ¿Cuál sería el punto? Los involucrados están muertos. Entonces, haremos lo que hizo Anya. Nada. Ven. Suscríbete. Comparte. Este video. Ven. A ver Gis. Nos vemos en otro video. O. 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 O.